San Millán, Puerto Cabello, Venezuela. Se prepara aquí en la casona cultural aquí en Azoa con nuestro San Juan de San Millán. Tradición típica venezolana, patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO. Y hoy tengo el honor de conversar con los maestros Germán Villanueva y la maestra Nancy, quienes son parte de esta gran manifestación que hace vida en Puerto Cabello, cada bobo. Maestros, bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. Ahora vamos a conversar con el director y además fundador de esta gran manifestación proveniente de San Millán. Maestro, bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes ya porque partió el día. Germán Villanueva, ocultor popular. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión en la cual estamos festejando ya. Ya San Juan Bautista está en la calle y nosotros venimos pues con nuestro San Juan, un San Juan tamborero, a participar de esta fiesta que es de todos los venezolanos y del Caribe. Maestro, quiero que me hable un poco sobre la fundación y de dónde nace este San Juan de San Millán. Bueno, mira, el grupo Tambor de San Millán, o mejor conocido como Grupo de Rescate Folclórico San Millán, nace en el año 1976 por inquietud de los habitantes de la comunidad, viejos, jóvenes, todos preocupados por la cultura que nos legaron nuestros ancestros. Y desde allí pues hasta hoy hemos tenido, hemos mantenido de generación en generación esta manifestación. Maestra, quiero que me hable un poco más sobre, ¿qué tambores son característicos de San Juan de San Millán? Bueno, como ya lo dijo el director, este Tambor de San Millán tiene 48 años de fundado. Usted dice de Puerto Cabello, en sí Puerto Cabello tiene tres toques pues diferentes. Si uno va a Borburata, consigue un toque, si va a Patanemo, consigue otro toque y en San Millán es otro toque. Pero los tambores son los mismos, estos tres tambores, redondos, pequeños, llamados clarín, llamados campana, según su tonalidad y según la persona o quien lo toque, según el percusionista. Y también el kumako y los palitos, que es la batería de estos tambores, que al conjugarse dan golpe de tambor, golpe de kumako, sangueo, parranda, depende de la época en que estemos. En este caso estamos ya en época de San Juan y lo que vamos a escuchar mayormente es el sangueo y golpe de tambor y golpe de kumako. Usted como cantora, quiero que me hable un poco sobre los cantos característicos de esta región hacia nuestro San Juan Bautista, típico de la región venezolana. Bueno, como le iba diciendo, el sangueo, que es el, por decir, el estilo de música con la que se lleva el santo a bañar al río, con la que se lleva a pasear por las calles. Por eso se llama sangueo, porque por el movimiento, sanguear, mover, llevar al santo, las banderas, todo eso. Y cuando llega a casa de un parrandero o de otro santo, se instala con un golpe de kumako o un golpe de tambor y allí es donde participa toda esta polirritmia de tambores que te digo. Y además, bueno, entran los cantadores, entran los que hacen coro, entran los bailadores y bueno, y se forma la parranda. Maestro, quiero que usted me cuente un poco más sobre de dónde nació la necesidad del pueblo para seguir fomentando a usted, querido San Juan, que es muy conocido allá en San Millán. Bueno, mira, va que todo por la inquietud de los habitantes y por la desidia del medio ambiente que nos rodeaba en la cual veíamos con ingratitud cómo se trataban nuestras tradiciones, cómo se denigraba de nuestro tambor, de nuestra costumbre. Y entonces nosotros, en una forma de representación de lo nuestro, de rescate, y formamos esta agrupación nombrada así, Grupo de Recate Falcónico de San Millán, en la cual retomamos todo lo que se está desdeñando y a través de un trabajo cultural, la hemos mantenido hasta nuestros días. Maestro, quiero que usted me hable un poco sobre la característica del santo como tal en San Millán. Es decir, ya que es muy conocido que existen muchas representaciones o muchas imágenes del santo. ¿Cuál es la característica principal que uno pueda reconocer ese es el santo que utiliza San Millán para realizar la manifestación? Bueno, en San Millán hay tres santos representativos de la manifestación. Uno es San Juan Pobre, uno es San Juan Niño y el que nos está acompañando en el día de hoy, que es Tamborero. La diferencia está en su fisonomía, en su forma. San Juan Niño, como lo dice su nombre, su rostro es muy infantil, muy niño. San Juan Tamborero, que es el que nos está acompañando, es un San Juan cariñoso también, con muy recio, con las manos de un tamborero que retumba ese tambor. Y por eso se le conoce como ese, como San Juan Pobre, por la característica de su humildad y con la cual nació en el barrio la tradición. ¿Aproximadamente cuántos promeseros y cuántos devotos existen en la actualidad en la manifestación y en el grupo de San Juan de San Millán? Mira, se pierden en el tiempo, no se puede enumerar. Todos los habitantes de nuestra comunidad de Puerto Cabello, todos los que adoramos, queremos y seguimos la vida de San Juan Bautista, somos devotos de él y por lo tanto todos somos parraderos. Es decir, cuantitativo, 10, 20, 30, 1000, 2000, no, porque se pierde en el espacio. Entonces, maestra, quiero que ahora usted me cuente y aproveche la oportunidad también para que haga la invitación para que el público pueda visitar esta región para poder disfrutar de este San Juan. Y quiero que usted me cuente un poco sobre cómo es la enseñanza para seguir fomentando los semilleros para mantener y preservar nuestra manifestación en el tiempo y la posteridad. Bueno, lo de los semilleros, quien venga ahora mismo acá a la casona podrá observar que vinimos, el grupo de Amores de San Millán vino con parte de ese semillero, de esa escuela, que es nuestro trabajo porque es pasar de generación en generación nuestras tradiciones para que nunca se pierdan, sean ellos los que continúen cuando ya nosotros no estemos. De hecho, hoy, como les digo, tenemos la presencia de 10 de esos niños, porque son muchos, son alrededor de 50 niños, lamentablemente no los podemos traer todos. Sin embargo, vinimos con una muestra de 10 niños que nos van a acompañar en el día de hoy a hacer nuestro San Juan, como ya dijo el director, es San Juan Tamborero. Esos San Juanes de nuestra comunidad tienen aproximadamente más de 200 años. Son San Juanes que han pasado igualmente de generación en generación, del abuelo, del bisabuelo, al padre, al hijo, al nieto y así, de esa forma. La tradición no se va a perder y yo los invito, yo invito al pueblo de Venezuela que vaya y visite el barrio San Millán. Ahora mismo nosotros estamos implementando en nuestra comunidad lo que es la ruta tradicional, folclórica, turística del barrio San Millán. Visiten Puerto Cabello, todo el que vaya a Puerto Cabello es obligado a ir a San Millán y ver todas las manifestaciones, no solamente San Juan, la burra, la maca, lo que es el toro, es diablos danzantes, la parranda en diciembre. Bueno, para ustedes contar porque el barrio San Millán siempre está de parranda. Así es. De verdad, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Éxitos en la tarde del día de hoy y ustedes no se pueden perder este sábado y domingo aquí en la Casona Cultural, aquí en el Enazoa, el Festival Mundial. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Muchas gracias.